Gracias por ver el video 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 Y como dicen por ahí Esto no es nada personal Es solamente una situación polémica Pero se marcamos Y este es un primer momento De muchas cosas que vamos a hacer De manera como un patrón No hemos marcado ninguna distancia Yo tengo una buena relación con él Como la tiene el compañero Sofía Como la tiene Lázaro Mazón Si no somos enemigos Podremos ser adversarios políticos Es una cuestión muy diferente